Saludos a todos mis familias, bienvenidos a su canal Ochareo. En este video hablaremos del signo Ogunda Obara, donde nos habla Ogum Changó, Orumila, Oya, Olofi, entre otros. Es un signo que es importante encararte de la persona para que así pueda vencer las dificultades, porque aquí el tomate era verde y él tenía muchos problemas y todo el mundo lo perseguía hasta que él no se puso rojo. No fue que las personas empezaron a respetarlo. Asimismo le pasó al ganso que él mismo vivía en la tierra y las personas lo humillaban, lo despreciaban y tenía muchos problemas. Tanto fue que él decidió irse a vivir al cielo, donde hizo diferentes ceremonias y se consagró en ocha y regresó a la tierra vestido completamente de blanco. Cuando las otras aves lo vieron, empezaron a bendecirlo y a admirar al mismo. Este viendo esto, él reunió a toda su familia y los llevó también al cielo para que se consagraran. Por eso el plumaje de muchos gansos es blanco. Es un signo que nos habla del por qué el Illabó se viste de blanco cuando hace su gran consagración en la vida. Nos dice que uno de los esboces que debemos hacer para mantenernos en miré de vez en cuando es vestirnos de blanco. Esto es una cosa importante en este signo. Así como nunca trate de deprimirse, trate siempre de buscar la alegría en su vida y ayudar a su familia inmediata a que haga consagraciones. Sus hijos, por ejemplo, que reciban los collares, que tengan sus guerreros y así poco a poco usted va a ir reforzando a su familia y esto le va a dar a usted mucha tranquilidad y respeto entre las personas que lo rodean. Su carácter debe ser un carácter fuerte para poder vencer los obstáculos y las dificultades, para que no le pasen como le pasó al tomate. Es un signo que habla de guerras en la vida. Por eso aquí se recibe el caracón de Ogún, porque aquí Ogún vivía con Ollá y esto vivía muy enamorado. Pero un día Ollá salió al monte a buscar ciertas hierbas y allí vio a Changón bailando al lado de una palma. Esta se enamoró locamente de Changón y abandonó a Ogún. Esto provocó una guerra entre ambos, que era una guerra interminable. Y esto comenzó a perturbar a todos los orichas que vivían alrededor, por lo que ellos decidieron reunirse y comenzaron a llamar a través de sus rezos a Olofi. Olofi vino a la tierra y cuando vio esto le quitó el hacha a Changón y el machete a Ogún y se los intercambió. Y así fue como se terminó esta gran guerra. Esto nos habla de por qué a veces ustedes ven que en acá las personas tienen que hacer herramientas de madera y ponérselas a Ogún y herramientas de hierro y ponérselas a Changón. Ahora, una cosa que yo les aconsejo, porque a veces es difícil hacer todas estas, aunque sea un machete, hacen un machete de madera y se lo ponen a Changón y un hacha de hierro que es más fácil todavía y se la ponen a Ogún. Así se intercambian las herramientas. Ahora, un esbo de este signo, usted va a preparar un humiero sencillo con hierbas de Ogún y hierbas de Changón. Después que usted refresca los mismos, que lo tengan los dos, uno al lado del otro, le da coco a ellos, igual que por supuesto a Leguá, le da un pollito a Leguá y se cogen dos gallos y se ponen a pelear los mismos. Cuando usted tenga la sangre caliente, se limpia la persona que tiene este Ogún y se le da un gallo a Changón y otro a Ogún. Esto es para aplacar las guerras que usted pueda tener en su vida, porque esto no habla a nosotros de guerra. También nos dice que usted debe de tener mucho cuidado con personas que tengan relaciones, porque esto le puede traer problemas a usted en la comunidad y con sus familiares. Siempre mire a ver bien con quién usted comienza una relación para que no tenga ningún tipo de problema. Otro de los esboces que se pueden hacer en este signo, después que usted termine, dale los gallos. Póngale frutas, tanto a Changón como a Ogún. Y después de las frutas, usted coge, se limpia con estas frutas y las lleva algunas al lado de un árbol seco, otras las lleva al monte, otras las lleva a la línea de tren, pero siempre trate de hacer el vos con Ogún y Changón si usted tiene este signo para evitar las guerras. También debe de atenderlo a los dos al mismo nivel. Si usted le pone un Abdimu a Ogún, póngale un Abdimu también a Changón. O Changón lo debe vivir en su pilón y coja una piedra grande, que es la que se le pone a Ogún. Esta se consagra y Ogún vive arriba de esta piedra. Estos dos orichas son muy importantes en la vida para que usted tenga nivel religioso y balance en la misma. Este es uno de los signos que nos habla que debemos de tener cuidado cuando trabajamos con las prendas. Porque aquí el hijo de Ogún se decidió a trabajar con la prenda y no dejaba que nadie descansara en el pueblo donde él vivía, donde las personas comenzaron a darle las quejas a Ogún. El esguán llamó a Changón y Changón fue a ver a Ogún y con el fango de Ogún hizo un esbo con diferentes ingredientes y esto daba mal olor en la noche. Por lo que el hijo de Ogún no se atrevía a salir de la casa por el mal olor. Un día se asomó y este fango lo tocó y se enfermó gravemente de la piel, por lo que tuvo que pedir perdón. Y ellos lo ayudaron a hacer las cosas que debía hacer y así fue como él pudo recuperar la salud. O sea, ya este signo le está advirtiendo a usted que debe de tener cuidado con las prendas. No es que no tenga prendas, sino tener cuidado con las mismas, de no fanatizarse y debe de tener cuidado con sus familiares porque usted puede estar haciendo diferentes trabajos en la prenda y no solamente usted, sino sus familiares también se pueden enfermar. Cosa que se le recomienda a la persona que tiene este signo es cuando vaya a trabajar con las mismas antes prepare un humiero. Prepárese unos baños con, por ejemplo, Siguaraya, Rompesarabuey, Paraíso, Vencedor un poquito si tiene de Albedicumló, de Pantamuerto, toda esta serie de hierbas que nos quitan a nosotros cualquier tipo de Edgum Burukú que se nos pueda pegar porque esto pasa cuando a veces hacemos esboces, cuando limpiamos a unas personas frente a nuestra prenda. Usted puede hacer esto, pero después prepárese un baño para la protección de usted y de su familia en cuestión. Este es uno de los signos donde dice que todos tenemos valor. Hasta un niño tiene valor porque aquí en un pueblo vivía un monstruo y este todas las personas que iban a monte eran devoradas por el mismo. Incluso una vez fue una mujer y este la devoró. Un niño comenzó a pensar en esto porque él dijo un día mi madre puede salir y puede ser atacada por esta fiera. Por lo que él decidió ir al monte y cogió no solamente sus armas, sino también que cogió una guitarra porque a él le gustaba mucho tocar su música. Y cuando llegó al lado del río, que la fiera lo vio, le dijo ¿Y tú qué haces aquí? No me tienes miedo. Y él le dijo No, yo vengo a cazar con mis herramientas algunos animales pequeños y a tocar mi música. La fiera que no creyó que el niño le iba a hacer daño, él cogió y decidió bañarse en el río y le dijo al mismo toca tu instrumento para escuchar tu música. Y el niño así lo hizo y él comenzó a bañarse, pero se descuidó y el niño cogió una flecha y se la lanzó y le dio en el mismo corazón y le dio muerte al mismo. Este regresó al pueblo y le contó a todo el pueblo su hazaña y nadie quería creerle. Por lo que decidieron todos los pobladores ir con él al lado del río y ahí vieron como yacía esta fiera. Cuando regresaron todos los niños celebrados, le hicieron una gran fiesta y este fue congratulado por el pueblo. O sea, dice este signo que la persona, aunque sea un niño, puede tener gran valor, puede tener gran inteligencia para vencer las dificultades en la vida. Es importante en el mismo cuando usted tenga una oportunidad, reciba a Ochoci porque es el gran cazador, así como también atender a los jimahuas. Cuando tenga una oportunidad, si usted tiene algunos problemas, hágale fiesta a los jimahuas que ellos lo van a ayudar a vencer todas las trampas y vicisitudes que usted pueda tener en su camino. En el mismo también nos habla que cuando vayamos al monte vamos a tratar de llevar un derecho al mismo. Vamos a tratar de ir armados por alguna cosa que se nos pueda presentar en el camino que podamos recoger. Porque como habla de la fiel, la dice muchas veces las personas hacen el vuelo en el monte y usted va y pasa por arriba de un esbo y recoge todo este arayé que dejaron en el mismo. O sea, que cuando haya monte siempre límpiese antes y límpiese después para que no se le vaya a pegar ningún mal espíritu. Otra de las cosas que es importante en el mismo no es solamente hacerle la fiesta a los jimahuas y aquí está hablando también de la madre, de la gran conexión que tienen los hijos con la madre. Nos dice este signo que los hijos salvan a los padres así como los ahijados pueden salvar mañana al padrino. Así queremos enseñar a nuestros ahijados que mañana ellos pueden ser nuestra salvación. Gracias a todos por su tiempo. Compartan este video con la comunidad religiosa. Aquí tienen otro video para seguir desarrollando su conocimiento sobre esta bella religión. Dejen sus comentarios, un me gusta, suscríbanse para que siempre reciba notificaciones de los nuevos videos. Salud, fe y prosperidad. Ya tú sabes. Oh, chale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!